Hola, buenas noches a todos. Los saluda Beatriz desde Italia. Un saludo especial a toda la gente de la Puerta de la Pirámua. Hoy les traigo una leyenda siciliana llamada la Testa de Moro, o Cabezas de Moro. Es una historia que habla, es una mezcla así de amor y venganza. La Testa de Moro son maravillosas cerámicas artesanales sicilianas que tienen una historia, como les dije, legendaria, pero de tonos tristes. Además de ser una artesanía típica de la Sicilia, estas cabezas de Moro a forma de bulto humano son muy famosas por la dramática historia de amor que cuentan. Todos los balcones de la ciudad de Sicilia, de Palermo, están expuestas así a la vista, apoyados por el suelo también, adornan jardines, terrazas. Y bueno, es un óptimo regalo de comprar cuando uno está de vacaciones en Sicilia, como recuerdo de la ciudad. Pero, ¿cuál es la historia de atrás de estas, digamos, de estas cabezas de cerámicas sicilianas? La leyenda está ligada a la cabeza de un moro. La historia cuenta que en el año 1000, en un barrio árabe de Palermo, en el corazón de Palermo, digamos, hoy conocida como Calza, habitaba una joven que le gustaba, pasaba todo su tiempo teniendo cura a un jardín, su balcón lleno de flores y plantas aromáticas y siempre pasaba gran parte de su tiempo con la jardinería. Un día, mientras ella hacía lo usual, regaba o se prendía cura de sus flores, fue notada por un joven que pasaba por ahí, que al verla, así esta joven tan hermosa, se enamoró a primera vista. La joven también, obviamente, hizo caso a este, este, digamos, atrayente moro, y bueno, él cayó en las redes, ¿no? Y bueno, y tuvieron sus amoríos, y ella quedó muy, estaba ya enamorada de este, hasta que descubrió que él tenía que volver a Oriente, porque tenía su familia. Era casado y tenía hijos. La joven, entonces, humillada, celosa, y sobre todo furiosa, ¿qué hizo? Cuando el moro se durmió, le cortó la cabeza, le cortó la cabeza y decidió ponerlo en el balcón. Y lo usó como si fuera una maceta, en la cual puso unos brotes de basílico, que sería la albahaca, ¿no? Y con esta albahaca, ella la llenó de tierra, la regaba en continuación, sobre todo con sus lágrimas. Dicen que la leyenda cuenta que con sus lágrimas regó esta planta, que vino así muy vigorosa, la planta creció tanto de manera tal, que los mismos vecinos después le llamó la atención esta maceta con el bulto en mano, y quedaba también con el basílico y decidieron todos mandarse a hacer en terracota, macetas así, con las cabezas de moro. Y desde ese entonces, toda la ciudad empezó a ponerse de moda, digamos, era como, era típico, todos aquí. No había nadie que no tenía su cabeza de moro con flores o con plantas aromáticas, ¿no? Hay de todos los tamaños, hay tanto ornamentales como para el externo, como para el interno, y de todos los precios, porque hay algunas que son costosísimas, más elaboradas. Las más famosas son las de... Las testas de moro de Caltalgirón, ese se llama el lugar. Esas son las de cerámicas más... Que son más famosas. Y bueno, hasta Dolce y Gabbana, en una esfilada, las utilizó como... En parte de sus hábitos, sobre todo los zapatos, sin accesorios. Es fácil encontrar los aros, pulseras, colgantes. Y bueno, así que esta es la historia de la testa de moro. Así que bueno, cuando ustedes, si tienen la ocasión de venir a Sicilia, no se olviden, ¿no? Es su venir típico, todo el mundo se lleva. Es como llevarte un pedacito de la tradición siciliana. Así que, espero que les haya gustado esta historia. Ya saben, las imágenes las pueden encontrar en mis redes sociales. Mágico Abruzo Beatriz en Instagram. Rituales Beatriz Curiosidades en Facebook. Y bueno, no se olviden, con respecto... Vamos a asociarnos con lo del coronavirus. Gente, usen la cabeza. Así que bueno, sean responsables. Y por favor, estén a casa. Que esto va a pasar. Usen la cabeza. Les mando un bachone grande. A la próxima. Chau, chau.